Hola mis queridos suscriptores, hermosas personas que me ven, el día de hoy les traigo este súper tutorial colorido, con colores pastel, con mucho brillo que está en tendencia. No olvides suscribirte a mi canal, voy a subir contenido cada semana, los quiero mucho y espero que lo disfruten, es ideal para redes sociales. Primero que todo vamos a comenzar realizando láser, vamos a utilizar esta hermosa pomada de Mireille Makeup, es un tono muy especial, dark brown, vamos a hacer rayitas, solamente vamos a imitar los filitos. Ahora vamos a utilizar esta sombra, como color de transición, es una sombra mate azul muy especial, vamos a aplicarla lentamente, vamos a hacer una pequeña saturación de color, como pueden ver la vamos aplicando lentamente en cada zona, vamos recargándola poco a poco, ya que es una sombra que tiene muy buena pigmentación y es muy fácil de trabajar. Este es un proceso largo de tiempo. Como pueden ver, vamos a difuminar con una brocha más grande las zonas de los bordes, para darle pues difuminar y vamos a seguir saturando, vamos a saturar más y más y más, cada vez con un color más fuerte, para darle profundidad a ese azul. Igual en este momento no importa tanto la difuminación, sino lo que más importa es el proceso de saturación, para que el color sea bien marcado. La clave de este maquillaje es la paciencia. Ahora vamos a empezar a realizar un pequeño corte, este corte lo vamos realizando lentamente con un producto llamado vaselina, vamos deslizando esta brocha poco a poco, ahora con ayuda de un copito, con fuerza y precisión, vamos a ajustar el corte y miren como se va viendo de hermoso. Miren como se va trazando una línea impecable, blanca en nuestro ojo, perfecta. Así poco a poco lo vamos haciendo lentamente, esto es un proceso lento y de tiempo, de mucho tiempo, mucho cuidado para que nuestra línea quede en mayor perfección. Listo, ahora después de eso limpiamos y aplicamos corrector, también de una manera muy lenta. Yo ahí lo tengo rápido porque tengo el video acelerado, pero en verdad es un proceso de cuidado para que nuestra línea nos quede muy derecha. Vamos poniendo detalles poco a poco. Ahora vamos a utilizar un pigmento morado que es muy especial. Vamos a hacer una pequeña línea, este pigmento le apliqué un poquito de fijador, como pueden ver está aparentemente líquido, entonces vamos a hacer una línea en el ojo, poco a poco vamos rellenando solamente esa zona. Lentamente vamos haciendo la línea. Limpiamos detalles de la línea para que nos quede perfecta, vamos limpiándola poco a poco. Ahora vamos a aplicar un poco de sombra rosita, como pueden ver, debajo de la línea vamos a aplicar sombra rosa, también sombra azul en la mitad del ojo, como pueden ver. Y vamos a difuminar poco a poco para dar una especie de grado morado o lila. Estamos trabajando con tonalidades pasteles, recuerden eso, por eso pues se ve como así clarito, pero el objetivo es que sea así clarito para que ahora vamos a manejar una explosión de brillo. En este momento vamos a aplicar glitters, aquí se aplicaron diferentes muranos y glitters, poco a poco, dependiendo del color que se vaya a aplicar, en este caso fueron unos verdes, unos morados, unos rosas, unos plateados y al final unas hermosas escamas. Me encantan estas escamas, también use ojuelas, como pueden ver hice un camino de glitters. Ahora con este hermoso delineador vamos a trazar una pequeña línea encima de los glitters, solo una pequeña línea no tan grande, negra para darle fuerza al ojo. Ahora vamos a hacer la línea del agua, negra, así muy marcada, muy grande, como pueden ver, me encanta, la difuminé con un tono morado y rosa para darle profundidad a este ojo. El otro ojo si tiene otro maquillaje diferente, pues el enfoque en mi tutorial fue solamente el ojo que ven aquí. El otro ojo pues traté de hacer como una especie de ahumado para complementar a la fotografía, pero pues el enfoque es del look. El look lo tiene este que es el protagonista. Aplicamos un poco de contornos, opté por usar una base más oscura para mi tono de piel y miren, miren como se ve la piel definida en esta base. Quise utilizar una base oscura para que resaltara el color de mis ojos y pues diera profundidad al maquillaje. Ahí está una muestra de como quedó el otro maquillaje, más sencillito, pues para complementar en fotografía. Pero el objetivo es el inicial que les enseñé. Espero que les haya gustado este video, se los hice con mucho amor y es el proceso de muchos videos que vendrán para ustedes. Espero que me ayuden a compartir, que lo vean todo. Si llegaron hasta aquí, espero tu opinión y espero que te nimes a soñar.